En 1993 nacía en Quintanar de la Orden el primer festival de música de La Mancha. Desde entonces hasta ahora han pasado 20 años en los que el certamen no ha estado extenso de vicisitudes, siempre salvadas con ilusión y trabajo. Ahora esas dos décadas se recogen en forma de exposición mostrando toda una selección de fondos que este evento musical ha ido atesorando a lo largo de su andadura. Entre ellos podemos ver carteles, folletos, premios, instrumentos, partituras, fotografías e imágenes. Además de otros aspectos del festival como los cursos nacionales de música Diego Ortiz. También los encargos del festival, partituras, obras que se han estrenado a lo largo de estos 20 años, además de menciones, de premios, de honores que ha recibido el festival, además de esas presidencias de honor de la reina Doña Sofía, del príncipe Felipe y su aparición en el libro de oro de la música durante cinco años y otras menciones a nivel local, regional y comarcal que también podemos ver. Además también de un último apartado relacionado con las actividades culturales que desde hace unos años también el festival viene promocionando en forma de talleres, en forma de charlas, de jornadas como las que se hicieron relacionadas con la interculturalidad. La exposición también recoge distintos homenajes como el realizado a Lorca o a Miguel Hernández. Finalmente dedica un apartado a los distintos espacios escénicos en los que se ha llevado a cabo el festival a lo largo de dos décadas. Lugares de Quintanar de la Orden y Comarca que han servido para acercar la música a la gente. Lugares de Quintanar de la Orden y Comarca que han servido para acercar la música a la gente.